Vale, llevo días escribiendo un guión, incluso, bueno, lo he acabado, y creo que está bien, ya lo sé, pero ahora, a la hora de grabarlo, como que, no sé, sentí emoción. Es un guión, es algo cómico, es algo dramático, es algo que habla de mis traumas internos y de yo como individuo y tal, no sé, creo que, creo que es que el punto es que no sirvo para el drama, que no sirvo para la falándula, el dramatismo, y si solo, si solo soy un bullazo. Llevo más de una semana anunciando en Twitter que voy a estrenar el Quinto Penetor 3, la tercera parte de mi saga antológica que realmente no va de nada, o va de algo. He promovido su estreno, he puesto una fecha límite, una meta, no para que la gente se emocione, creo que lo he hecho para, para mí, para tener ese objetivo que alcanzar. El segundo Quinto Penetor, eso funcionó, y llegó al justo momento en que tenía que llegar, y salió bien. Para encontrar la respuesta a la duda que tanto me retuerce la cabeza, quizás tengo que volver la vez atrás, y ver qué era lo que hacía mis vídeos especiales, qué era lo que me hacía feliz. Aquí es donde guardaba mis disfraces, si me averiguaba, eh, alguna excusa para introducir un nuevo personaje, con alguna apariencia distinta y extravagante. Creo que el factor de inversión ha ido desapareciendo. Quizás, 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 quizás puede ser eso, quizás, a lo mejor, eh, es que se me ha gastado la fórmula. Quizás, quizás, quizás debería dejar un punto y aparte, y, no sé, hacer un tipo de contenido. Sí, 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 óyeme, a ti, digo, sí, escúchame, solo escucha esto, el desván del Golden, sí, 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 ha sido un completo éxito. Sí, las visitas están más por arriba de cuando tenías otro canal, sí, Golden, bueno, sí, 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 ¿verdad? Podría decir que lo añoro, pero no, la verdad es que estoy bastante bien así, hago lo que quiero, me divierto, hago el gilipo... Sí, bueno, no tengo que hacer ningún guión. Sí, ya sabes, hacer una review, una reseña de una figura, no cuesta nada. Sí, me siento mejor que nunca en mi vida. Sí, niños, niñas y demás, bienvenidos al show del desván del Golden, sí, yo mismo. Hoy vamos a enseñar una figura excelente, esta figura del Capitán América, sí, sí, sí. Mirad los brazos, están al revés. ¿Qué pensáis de mis dibujos, eh? Sigo subiendo a seguidores en Instagram. Sí, me consideran el nuevo... Illustrator, el nuevo... Influencer. Vale, este take no me ha gustado. ¿Puedes pararlo? No me has sacado todo, toda la masculinidad que tengo, tío. Unas enfocadas a la estantería. ¿Cómo no enseñas mi estantería? ¿Qué es una de las mejores figuras? ¿Me puedo permitir las mejores figuras? Y solo es para enseñarlas. Porque ahora sabes que ni siquiera me gusta comprarlas, ni siquiera me gusta tenerlas, ¿sabes? Solo hago esto por el dinero. Y por la diversión, sí. Creía que... Creía que iba siguiendo eso. Tengo 40 años. Llevo... No sé, ¿30? ¿Lenta? ¿Haciendo enseñas de figuras? Quería... Quería que era algo que me iba a llevar a... O ver, ese tío, eso de nuevo. ¿No va sobre eso? ¿De qué? ¿De que suban los números? Creo que esto era... Lo definitivo. Llevo años... Sin editar un vídeo en el ordenador. Ahora siento que, no sé... Que estoy una cadena de fábrica. El principio es el final. Y el final es el principio. Un momento. ¿Qué coño eres tú? Tienes que escucharme. Soy tú, pero de otro mundo paralelo. Un mundo diferente. Tienes que venir conmigo para arreglar esta línea temporal que está totalmente deteriorada. ¿Pero qué dices? Es imposible. El viaje del tiempo no existe. Vamos a ver. No me estás entendiendo. He venido aquí para corregir los errores que se han cometido. Tú no deberías estar aquí. Deberías estar haciendo algo derivado de tu antigua vida. De tu antiguo vídeo de YouTube. Básicamente me estás diciendo... Puedes recuperar lo que antes tenía. Vale. Entonces... Básicamente me estás diciendo... ¿Que puedo volver al pasado? ¿Y recuperar mi vida de hace 30 años? De volver a cuando hacía... Sketches de cuando quedaba con... Amigos... ¿Me estás diciendo que... Que todo lo que vi en la serie de Dark... ¿Es real? No tengo ni idea de lo que me está hablando. Pero vamos. Tenemos prisa. Necesitamos arreglar el tiempo. Necesitamos arreglar el tiempo para que todo vuelva a lo que tiene que ser. Que todo vuelva a lo que tiene que ser. Que todo vuelva a lo que tiene que ser. Vale, maje. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? No tengo que ser. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué soy un dibujo animado? Estamos en el nexo entre todas las realidades. No nos trajo la cigüeña. Todos nacimos aquí. ¿Estoy muerto? El Quinto Pinator, antes de ser un Quinto Pinator, era una idea. Nosotros solo le dimos forma. ¿De aquí es de donde vienen las ideas? Mira hacia arriba. ¿Qué es eso? Son tu antigua película, tu forma primigenia. Son el origen del Golden Warrior. Joder, añoro mucho esos viejos tiempos. Cuando quedaba de niño con mis amigos y mis primos. Ahora ya soy viejo y me he engañado viviendo en una mentira. No desespere. Tú rompiste el ciclo y tú lo llevarás por su cauce. ¿Es posible volver atrás? ¿Tomar otra decisión? Aunque el hombre sin rostro no capture bajo su sombrero, él es una idea al igual que nosotros. No tiene el poder absoluto. Vale, entonces, ¿cómo regreso al pasado? No regresarás al pasado, sino a un recuerdo. Tu mundo ya está condenado. Pero hay otros muchos que pueden ser salvados. Debes crear una nueva línea temporal. No malgastes tu oportunidad. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Hablarme a mí mismo o...? No me está entendiendo. Volverá a nacer otra vez desde el principio. Y cuando llegue el momento, tu aura sabrá lo que hacer. Inconscientemente. Espera, ¿eso significa que no voy a recordar nada de lo que ha pasado? La creación de mundo siempre esconde un precio a pagar. No sé si estaré preparado. Tienes que reunirte con la triple entente. Escúchame y recuerda esto. Tienes que acabar con los tomates, asesino. Tienes que terminar de contar las vidas de esos personajes del mundo de los sueños. Tienes que despertar al hombre cebra. ¡Él es la clave! ¿Qué significa eso? Tengo que irme. No estaría aquí de no ser por aquel verano del 2011, cuando vi Super 8 e inmediatamente quise hacer películas como los chavales de la cinta. Todos esos veranos, grabando con mis amigos y mis primos, moldearon la persona que soy ahora. Han existido momentos en los que no hemos grabado ninguna película o vídeo. Pero siempre volvemos. Ya no somos la misma pandilla de Estudios Chup, de los tiempos de cómo hacer una película, Luxor, Shooter o Reclón. Pero nunca olvidaré de dónde vengo hoy. La realidad es esta. No podemos volver atrás a lo que hacíamos antes. A quienes éramos antes. No podemos volver a tener 10 años. Las cosas tienen que seguir hacia adelante. El cambio es inevitable. El verano siempre se va a terminar. En los últimos tiempos he tenido dudas sobre lo que hacer en YouTube, sobre las historias que creo, sobre mis propias cualidades cinematográficas. El aprendizaje es constante. Puedo cambiar el de pensamiento en el futuro. Pero lo que creo que debo hacer ahora es escuchar a mi corazón. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!